Vale, alar cuando quieras, un minuto, como dice, como, como, como dice, en 3, 2, 1, crisis Es crisis primo pues lo vuelo, me suda la folla hermano porque lo hago de nuevo, que le den por culo a la crisis Yo vivo rap con mi rap, si tu lo entiendes primi, cero dinero, no es lo que tengo, me da igual su hermano, me la pela Este es un hijo de la gran puta que lo hago de verdad, aquí no hay crisis social por el coronavirus, tu lo que pierdes es mentalidad, no es el money No entiendes primo que yo no me enojo, quieres joder conmigo pero si eres un matojo, justo con lo que me fumo, acaso no has visto mis ojos, primo Hoy te vas a quedar en números rojos, sin más, ni más ni menos, sin rap que tengo, no entiendes loco que este es un pedazo de mierda Yo estoy representando con mis mayores letras a los raperos que estaban cuando las presenta, si me entiendes, a tomar por el culo y representa Puro rap americano hermano, los noventa, que es lo que tú no tienes, lo que no te renta, hoy tragarán mis penes y dinero si que cuenta No tengo una cuenta bancaria, tú eres un mierda con la malaria, a mí me la suda, salgo de la zona horaria y me llevo todo el dinero, todas las cosas necesarias ¡Tiempo! ¿Ya? ¡Ya! ¡Se te ha hecho rápido! ¡Muy duro ladrón, muy duro ladrón, pero yo más! ¡Eh, pasa, codiguito! ¡Eh, codiguito! ¡Tres, dos, uno, dinero! ¿Pero cuál es mi tema? Dinero El puto dinero, yo no lo quiero, no soy Bad Bunny pero no soy un rapero Yo simplemente hago música y lo que yo quiero, por mis hermanas, con ellas voy al mundo entero ¡Eh, eso no es algo necesario! Dicen que el dinero mueve a muchos adversarios Pero no es una cosa que haga el puto Mario, porque con él le basta su vocabulario Se vale cero euros, me cago en cero euros, sabes que en verdad yo siempre ando con la mía Dime del dinero, ¿cómo haría? Si estamos en 2021 y aún hay monarquía ¡Ah! Hermano, no me lo explico, estamos tontos, mandan los ricos ¡Ah! Y los pobres, ¿dónde estamos? Callados, nos quieren calladitos ¡Mmm! Nos quieren abajo Y yo, que no me digan nada el dinero, tengo mi trabajo Así que yo sé que cualquiera de los raperos que vengan a ninguno me asemejo ¡Última! Que se llama bastardo, la verdad Estoy que flipas y te voy a reventar Sí, sí Aarón, tú has estado en dos Goldspotters, chaval Y yo, en la mía, debutando pa' la nacional ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 Vamos a cambiar el cronómetro y a matarse, chicos, a matarse Un patrón, seis intervenciones, ¿vale? ¿Empiezo yo ahora? Sí, sí Empieza Mario Empieza Mario ¿Hay temática ahora? No Dos, sangre Dos, sangre Dos, sangre En tres, 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 dos Dos, 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 dos Tiempo Mira que le pongo al peño Soy Ronaldinho, un caño Así de fácil, Pimo Yo te voy a quitar sueños Hermanito, no puedes hacer nada cuando viene el puto Mario ¿Sabes por qué? Porque si vas a ganarme a Aarón va a ser un puto amaño Mira, no va a ser un amaño, lo que va a ser es rap Oh, oh, hijo de puta, no Ni siquiera debutarás, no lo apuntarás Tú solo sabes que debutas, te vas pa' la nacional Y yo con lo que le gusta a mi rapeo, yo solo sé, debuta en clan Estaba más vista desde Cuenca Pucha puta en la libreta El puto Mariete te va a consumir como cuatro filtros y tres petas Dime quién puede hacerlo contra el Mario, dime tú a quién te lo respetas Has dicho de tirar sangre y yo free, ahí es donde se ve tu jeta Mira, habíamos dicho que nos matásemos así que cállate aquí tú la boca Me suda la polla lo que tú me estés contando porque ni siquiera dices solamente era un idiota ¿Qué me estás contando, hermano? Si eres un toyaco de mierda que dice que te estás metiendo en todos los porros Pero yo solo me lo ahorro porque quiero venir a ganar aquí sin probar ni uno de moda Hum, 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 consumo Mientras rapeo me sale el humo Dime quién lo hace como yo porque mi flow es más gordo que un puto luchador de sumo Dime quién lo hace así, el puto Aarón cuando rapeo se excita Tanto que me lo acabo de consumir como una pajita de zumo Ah, qué de zumo, qué le pasa, qué me vas a contar, pana Ya te le voy a chafar la puta boca, primo, no sabe de nada A este lo consumo porque en otras me habla de sumo, primo Pero yo soy Juan Espino, hijo de puta, aquí es donde se habla Pues yo estoy hablando de masa, puto Aarón, contra mí te la pegas Ya que hablamos del consumo no será el de drogas, ahora es el de megas Porque esta puta sociedad, ¿qué coño está pasando con internet? No lo sé, solo sé que en esta batalla he dado más nivel Ha dado nivel, me manico, me suda la polla porque yo no me repito Soy un mito favorito, elimino, me suda la polla lo que haga porque en un momento lo elimino ¿Qué le pasa, primo? Yo no tengo gigas pero sí que los tengo infinitos Y para compartir la mierda de mi música, hijo de puta, no lo necesito Hermanito, tengo el hip-hop y te gano de una forma lógica Sabes que el marido da la vibra, vibra, flipas con mi fibra óptica Pum pum, me meto en tu juego y te gano con la panorámica El arón me ha dicho de sangre y yo free le echo la psicológica Eso no es verdad ya mi compadre, me suda la polla y no estoy esperando que ladres ¿Qué vas a contarme si tú las pu**as puertas no las abres? Que este cabronazo se sale de la lógica, de una maniga, eres fibra óptica Lo que a mí se me están cruzando los cables, ¿sabes? Pues cuida que soy electricista, encima sé que yo me pongo psycho Hermano, ¿me vas a hablar de todo abrir y cerrar puertas cuando tengo somencia Doraemon? Lo tengo dentro mío para cumplir todos tus deseos Aarón, eres mal rapero, feo y feo Última Soy tofeo, pero rapeo tú guapo Me llevo tu trofeo, porque solo eres un toyaco ¿Vale su hermano? Voy a hacer cara mismo, aprenda esta mierda No eres novita, hijoputa Eres Oliver, te despierta, te comas sin piernas ¡Tiempo! ¡Vaya dos grandes! ¡Un ruidazo para ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! Uno a cada lado Uno a cada lado, uno a cada lado A Eagle Battle representando ¡Entonces son códigos, eh! ¡Chin, chin, chin! ¡Ay, ay! ¡Vale! El rap es respeto, hijas de p**a Tengo a mi derecha a Mario A mi izquierda a Mr. Aarón ¡Ajulado! ¡Ajulado! ¡Ahí estamos! ¡Dubitativos! ¿En la camioneta? ¡Gracias! ¡Que me siga la camioneta! ¡Vale, ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mario se la lleva ruido para Mr. Aarón! ¡Un aplauso, por favor!